El 10 de agosto dimos a conocer que la ayuda humanitaria a las miles de libras de toneladas de comida, de productos higiénicos, de medicinas que se colectaron en la ciudad de Miami por cientos de familias cubanas finalmente estaban en el puerto del Mariel y estaban listas para ser distribuidas en esta red de más de 25 puntos de distribución para llegar a los más necesitados de manera directa. Desde entonces el régimen cubano mantiene arbitrariamente retenida esta ayuda bloqueada, esta ayuda humanitaria. Pero es que nosotros mandamos cinco contenedores, mandamos cinco contenedores empezando la pandemia, que la comunidad donó a través de la iglesia cristiana. Eso es mentira. Para mí, yo me quito el agorre, el sombrero y me arranco la cabeza, me arranco la cabeza, aunque tanto coraje.